El siguiente segmento es presentado por Seminol Casino y Mocali. Ahora sí llegó el momento de conocer cómo anda la suerte de los artistas más populares y reconocidos en el mercado musical y del entretenimiento. Bueno, iniciamos con la polémica que sigue causando el destino de los bienes de Jenny Rivera. Su hermana Rosy actualmente es la encargada de la administración de la fortuna dejada por Jenny. Sin embargo, hay hijos de la artista que son mayores de edad que podrían hacerse cargo. Una de las que ya está un poco molesta ante la situación es Chiqui, la hija mayor de Jenny, quien ha expresado en diversas ocasiones que no está conforme con esta situación y que recientemente declaró que se siente como arrimada en su propia casa. Esas son las declaraciones que ella hace poco hizo a los medios de comunicación y queríamos compartirla con usted. Y también un grupo de artistas reconocidos internacionalmente grabaron una serie de videos click en escenarios naturales de los estados de Llanarit y Jalisco, arriba México. Hermosos paisajes fueron escenario para artistas de la talla de Carlos Santana, Juanes, Nina Pastorí y muchos más, quienes interpretaron bellos temas para la campaña promocional Live It to Believe. Y seguimos tras la pista de qué sucederá con Rápidos y Furiosos. Pues el hermano de Paul Walker podría concluir Rápido y Furiosos 7. La producción de la película está planeando utilizar a Cody, hermano de Paul, para realización de las últimas escenas. Los productores no quieren empezar de cero y hacer como habrían hecho o pensado anteriormente. Tienen pensado filmar a Cody de espalda y a distancia y cuando necesiten un primer plano puedan hacer uso de imágenes generadas por computadoras. Pero al parecer le tocará al hermano de Paul Walker. Pero usted que siempre está con nosotros, que tenemos una invitación muy especial. Seminol Casino y Mocali los invita desde el 21 al 25 de diciembre a la gran rifa de un increíble carro del año. Esto será todos los días entre las 5 y media y las 8 y media de la noche. El lujoso Rikon MKX puede ser suyo, solo tiene que visitar las instalaciones de Minol Casino y Mocali. También otros 11 participantes pueden ganar entre 500 a 1000 dólares. Así que no pueden perderse esta oportunidad que yo sé que Mayela y yo vamos a estar más que pendientes. Y ahí estaremos porque nada mal, 500 y 1000 dólares no están nada mal. Así que vamos con Mayela que le tiene muchísimas más sorpresas para todos nuestros queridos televidentes. Así es Gaby, es que ya tenemos los nombres de los ganadores. Ellos recibirán pases dobles para disfrutar en Universal Studios y también pueden asistir el mismo día a Island of Adventure. Y como si fuera poco, también incluye pases de parqueo. Ahora sí, vamos a conocer los nombres de nuestros 10 ganadores. Adelante, señor director. Y la primera ganadora es Ana Oliveira. También Beverly Ayala, Ela Juárez Arias, La Gloria Brito. También tenemos más ganadores. Y allí los tienen Orquídea Torres, Susana Pérez, Omar Martínez. También está Teresa López, Karina Raya, Martín Becerra. Así que todos estos televidentes concursaron y ganaron. Recuerden, ellos se llevan pases dobles con el parqueo completamente gratis. Y ese día, si quieren ir para acá y para allá, es decir, para Universal y Island of Adventure, pueden hacer lo que quieran, así que planifiquen muy bien su día. Pero tengo una noticia para ustedes. Porque el super paquete para cuatro personas, que incluye hotel por una noche, cuatro pases anuales para Universal, parqueo gratis y también entradas para Blumen Group, los estaremos anunciando, adivinen cuándo. El día viernes 20 de diciembre, desde el Miramar Outlets, a partir de las 6 de la tarde. Eso sí, usted puede seguir participando, enviando un mensaje de texto al 313131 con la palabra Universal. Su nombre y apellido automáticamente estará concursando. Y cuando regresemos de la pausa, nuestra expertísima en viajes nos lleva a recorrer lugares fascinantes porque es el momento de planificar las vacaciones para poder disfrutar las navidades con toda la familia. ¿Verdad que sí, María Esther? Sí. Nos vamos de viaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!